¡Suscríbete! Por esto, por lo otro Y bueno La verdad Hasta yo me siento así Pero ahora que voy a decir En esto, no sé Pero ustedes saben Que todo el tiempo, o sea, es la verdad No es que esté inventando excusas Para salirme con la mía Y que ya se crean lo que yo dije Y ya, listo No, la verdad No he podido subir videos Y creo que no podré subir videos Como antes, o sea, tan activos Así, digamos De a un día, dos días, tres días Yo creo que va a terminar siendo No sé si uno o dos por semana Creo ¿Y cuál es la causa? Bueno, en el curso que estoy Las cosas se han hecho un poco Un poquitico más Densas Por así decirlo, como más difícil No, es que esa palabra no me gusta Más avanzado Por así decirlo Y me ha tocado muchos trabajos Y no he tenido tiempo No he tenido nada de tiempo Para grabar Y cuando lo tengo Termino haciendo otra cosa Soy Ay, es que no, no sé No me entiendo ni yo mismo No sé O sea A veces en vez de grabar Me pongo a jugar No sé Y se me olvida Que tengo que grabar Pero Dirán ustedes Es que Ay, es que el grabar No tiene que ser de memoria Tú debes saber Cada cuando grabar Eso no tienes que ser Que tú le tengas Acá en la cabeza ¿Qué pasa? Pucha pendeja No Es que yo no tomo La grabación como Tan rutinario Yo lo tomo Como Ay, no sé Me siento aburrido Me gustaría grabar O algo así Aunque no siempre Es porque esté aburrido A veces es porque Quiero estar con ustedes Y Yo creo que la única forma De estar como en contacto O así en comunicación Es Así Por el canal Y estas cosas No digo contacto De hablar y eso Sino De Verlos Escucharlos Sentirlos Algo así Y pues Si no O sea El tiempo Y además Esta semanita Estuve enfermo Porque Pues donde estoy estudiando Hubo como Un virus De gripa Ya que Estuvo lloviendo mucho Y pues Uno se lo pegó al otro Otro se lo pegó al otro Y todos se pegaron así Se volvió un virus Y luego viene La apocalipsis gripa Y nos van a dominar A todos con la gripa Y Pero bueno Ya estoy curadito Ya estoy En perfectas condiciones Porque Tampoco quería grabar Así enfermo Porque Sería incómodo O sea Un editor Normal Y Para Se le salga Hasta el espíritu Y el más allá Y No Así que Bueno Vamos a continuar El canal Como lo teníamos Y De verdad Me siento muy lamentado Porque el último video Dice Hace un mes Y contados Con los dedos De mis manos Fueron Creo que Más de cuatro semanas Creo que cuatro semanas Exactas O creo que ya cinco No sé Pero bueno Seguimos con lo que les había dicho Así que El video de hoy Pues como ya saben Será el segundo capítulo De Metal Slug X Así que Vamos a continuar Pero antes Le subiré volumen Para Que no Haya ningún inconveniente A la hora de escuchar Así que Vamos a subirlo A tope Y Continuemos Bueno No sé por qué No sonó Qué curioso Pero bueno A ver Ni siquiera podía jugar Este Metal Slug No le podía jugar No puedo creer No puedo A ver Y aquí ¿Qué? Ah Pero ¿Y esto Pinche qué? O sea What the fuck Ah Vale Me había asustado Porque Repitiendo El sonido Como si Subiera Ni un juego O algo así No estamos en las minas Dice que Cuatro metros Bueno No sé qué será Aquí Todo bien Todo bien No hay problema Eso toma Pichiculero Toma No Oh my god Ahora son momias Que guay Que guay Pues Siempre eran Como esos Soldaditos Pinches culeros Y Ahora son momias Todavía no le quiero Cober Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Ay Dios mío Dios mío Perros Tome 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 ¿Sabes qué? Voy a sacar aquí El FUA Intenso Así Bien FUA Eso No Ay puto Ay no No Te chingará otro No Te chingará Toma No Brinca Brinca No Ponen la mamá De la abuela No 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 Ay que chisto No A ver Ah Ah Pero no No Tengo mi arma No Eso Fuego Toma putos No 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 Hola Ay, perdonen por eso Todavía hay rastros Todavía hay rastros de esa Pinche gripa Pero no, ya estoy bien comparado con lo de antes Estoy muy bien Dispuesto a seguir Grabando con ustedes, chicos Hola, bella dama Ay Ay Pero no se, ay, pero no te callas ¿Por qué, por qué entonces? Ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ah, ah Ay Tremendo susto Qué chingón, en serio Es que Ustedes Pinches momias me ponen el día Más contento No sé ni siquiera Para qué estoy hablando, en serio Tengo Pero dispara, dispara ¿Por qué? ¿Y entonces? Ah, pero otra vez No, no, no Pero que no lo mata ¿Qué pasa? No No Cago Ah, y otra vez No, no Simplemente soy muy noob Muy noob para estas cosas Pero no hacía ¡Uah! 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 ¡Qué pro! ¡Miren eso! ¡Me cago en...! No me mató la momia Y sí me mató esta Tenga 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 Y Tenga No, no, no Me asustas así Pero bueno ¡Me cago en...! Acabo de darme cuenta Que hay distintos tipos de momias Vamos a ver Historia de la vida Con Nota de Slug Nos hemos dado cuenta Que hay tres tipos de momias Bueno Cuatro Están Tenemos la momia Momia Esa que escupe Eh... Jueguito Jueguito Sí Jueguito Un jueguito todo morado Es un normal Esa es una Tenemos Una momia Que escupe Bolas No sé qué son esas bolas Pero te convierten Y te devuelven Una miércoles Jueves viernes Ahora Tenemos una momia Que te Tira Unas Mariposas No sé Qué son esas mariposas Pero La cuestión es Bueno La cuestión no Lo que ¡Ah! ¿Pero qué es esto, hombre? ¡No! O sea ¡No! ¡No! ¡Tira! ¡No! Eso ¡Ay! ¡Qué pro! A ver Recuerdo que Aquí Sí, aquí Aquí Salía Un Como Como Un Ay, olví el nombre de estos Pinchos No Se me olvidó 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 Oh Tómalo Sí 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 Oh Tómalo Todo Nene Oh Qué Bro Está muy Está muy Está muy Pro Pro No seamos Están idiotas Pero Pero ¿Qué Acabro? ¡Me cago en todo! ¿Qué hice? No 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 puedo creerlo No puedo creerlo No 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 ¿Qué hice? No Muy bien, ya no tiene sentido Ya no tiene sentido ¡No! ¡Está vuelto! O sea, soy la persona más feliz del mundo Por ganarme Esa maquilota que Si está la... ¡Oh, mierda! Digo, si está la máquina Es porque debe salir algo Difícil Y sale esto Y antes de salir Me tumbo y cuando Justo cuando Renazco Pues aparece ¡No, no, no! Y esto me asusta mucho Y de niño me ha dado miedo mucho esta garra No sé, es que es horrible Díganme si no es... Es que es horrible Yo creo que sería la más difícil de toda Metal Slug Pero... Lo peor es que no, no es la... No es mi ejecución al ni nada Simplemente es el... ¡Ay, me cago en! ¡No! Yo no sé jugar esto No sé jugar esto No sé ni para qué grabé esto No mentiras Yo jugué... Yo creo que lo llegué a rescatar En mi juventud por allá En los 6 años Es que mi infancia fue la Play 1 Y... Juegos como este Como... Bueno, uno que me encanta No sé si hacerle... Eh... No sé si hacerle... Sería un juego que es Si fue totalmente... Mi infancia Es que... Mis juegos no son... No eran infantiles en mi niñez Por ejemplo, mi favorito El número 1 Que todavía sigue... Todavía me sigue encantando mucho Se llamaba... Legacy of Kane O Legacy of Kane Soul River No sé, pues... Si lo conocen o no Pero... Hasta el día de hoy Sigue sin a lo mejor juego Que puedo jugar en toda mi vida Y... Quizás si le suba Quizás no le suba a serio Es que no ¡Ay, mierda! Me encanta, me encanta Pero no Soy masoquista, soy masoquista Me encanta que no Me encanta que me a dejar de andar No, no, no Eso no... No soy muy... Muy masoquista Masoquista nivel Dios ¡Mamá! Me olvido jugar esto Venga, y... ¿Cuándo se acabará esta torre? Es infinita porque... ¡Que no mames! ¡Ay, güey! Eso está más difícil que el nivel 1 Que el nivel 1 O sea, era una camioneta convertible Esas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Esa le ves a... Si me estuvieran viendo mi cara No, no sé, no sé Diría que... Parezco retrasado a veces Pero... Es que me emociono mucho Con cosas como estas ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! Vamos, que con una pistola Podemos sobrevivir ¿Quién dijo que una pistola no hace nada? ¿No han notado Que... En la vida real Tener una pistola es... Correr el riesgo más grande del mundo Y en estos juegos Tener una pistola no es nada O sea, la pistola en estos juegos En todos los juegos de armas La pistola es la peor Pero tú tienes una pistola en la mano Y Dios mío Te cagas del susto en ella y todo O sea, te puede pasar Todas las cosas malas del mundo Por tener una pistola en las manos Una, así sea la peor Así sea una... No me entiendes Ya iba a decir Calibre Pero ni siquiera me las conozco La única que conozco Pues es la Magnin Especialmente la... 44 ¡Ay Dios! ¡Ay mamá, 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 mamá! ¡No mamá! ¡Ay eso no puedo creer! ¡Hasta ahorita recuerdo que... Pues que también hiciste la... ¡No! ¡Tómalo! 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 ¡No pudiste! ¡Tómalo, puto! ¡Sí! ¡Chicos! ¡No puedo creerlo! Y esto es el nivel 2 No recuerdo cuándo son Pero bueno Ajá Yo creo que... Lo dejo aquí Pues... Ya pasamos el nivel 2 Creo que este nivel se me hizo largo No creo Lo pauso acá Bajamos un poco el volumen Normal Bueno chicos No sé qué decir En serio Es que esa garra Creo que... No va a poder dormir Va a ser mi pesadilla Porque es... O sea El problema ahorita No es que la garra me mió El problema es Todas las estupideces Que he hecho Traten de matar a esa garra Todas Primero Eh... Cojo Me encuentro Una nave bien locochona Así bien pro hardcore Y yo Empiezo a coger todos los tesoros Y me caigo Hacia un lado Me suicido Justo cuando nazco Sale la garra Y ahora me mato Tratando... Ah Es que no No quiero contar Ya lo acabaron de ver Hasta recibiría un dislike Por estas estupideces En serio Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Suscribanse Compartan este video Con sus compañeros Y familiares Comenten cualquier cosita Y... Nos veremos En otro video Bye bye chicos Los quiero �